¡Señoros y señores! ¡Este es el último de la luna! ¡Este es mi casa y hay que prevenir! ¡Que venga! ¡A ver, primero señorita! ¡A la una! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Para Miria, Galvana, Bella, de la luz! ¡Saludos! ¡Perdón! ¡Señorita! ¡Damita! ¡Ah, damita, damita! ¡Aí te la otra vez! ¡Téngale miedo a Carligos cuando se arrisque el sombrero! ¡Aleva! ¡Aleva! ¡Señorita! ¡Alberto Martínez! Con la muerte se murió sin regresar La viola y pobreza no quiso vivir en ella Ese rancho del Guadalúchil La viola desesperada ¡Arriba el estado de Hidalgo! ¡Aleva! 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 Conseguida la fortuna Comenzó la cacería Iba en busca de los hombres Y desplazaron su vida Fue como llegar al sol Y lo logró aquel día ¡Vámonos! ¡Ahí está la salida! ¡Señoros y señores! ¡Este es el último! ¡Este es el vistante! ¡Y el de Redo Villa lo manda a volar! ¡Voló, voló, voló, vistante! ¡Este es el último! ¡Este es el vistante! ¡Y el de Redo Villa lo manda a volar! ¡Voló, voló, voló, vistante! ¡Voló, vistante! ¡Voló, vistante! ¡Señoros y señores! ¡Este es el último! ¡Este es el vistante! ¡Y el de Redo Villa lo manda a volar! ¡Voló, voló, voló, vistante! ¡Voló, vistante! ¡Este es el de Redo Villa de Redo San Miguel! ¡Ay, quedó, muchachos! ¡No sé tú, Carlos Guerrero! Pero la próxima fiesta en La Luz, Texas tiene que estar Rancho San Miguel. La verdad, compadre, ¿qué ganadería, señoras y señores? ¡Ganadería de superlujo, Jalisco! ¡Primer lugar en todos! ¡Nomás para que vayan y digan, muchachos! Por aquí tenemos unas hojitas, muchachos, antes de despedirnos, unas hojitas que es como una petición a las autoridades para esto de los jaripeos. Porque sí, dejan trabajar a Walmart, dejan trabajar a Home Depot, dejan trabajar a Liverpool, cuando son empresas que ni siquiera son mexicanas. Y ellos meten más de mil gentes doce horas diarias, ocho días a la semana, y nosotros los jaripeos son cuatro horas, un fin de semana. Hay unas hojitas, muchachos, en una unión que tenemos aquí en Guanajuato y Michoacán, las vamos a pasar, ojalá que las vayan filmando, señorita, ¿nos hace el favor de pasarla para allá, por favor? ¿Las puede pasar? Para que las vayan filmando, son unas firmas nada más. Bueno, muchachos, con esto nos despedimos nosotros. Con la manita. Muchachos de banda yuridense, el padre de todos.